¡Suscríbete al canal! Me hablas en las vacaciones, ¿va? Toma. Gracias, Riquel. Gracias, mía. ¡Bye! ¡Cuidado! Ay, pobrecito. ¿Pero por qué le dices que te hablan en las vacaciones y tú sales de viaje? Pues por eso, para que me hable cuando no estoy. Dios Todopoderoso, pose a mí tu mirada. Al que se vayan las celulitis y la grasa acumulada, por favor. ¡No ruego, Diosito! ¡Bye! ¡Eye, oye! ¿A dónde crees que vas, eh? Pues yo creo que eso es algo que a ti no te importa, ¿no? ¡Ay! ¿Quieres que yo te ayude a localizar a tu novio, Julieta? Yo nomás necesito saber si sabes algo de Miguel, sí, es todo. Ay, ¿qué crees? Que sí, aquí está. Y en calzones, Miguel, vícteme, por favor. Bueno, a ver si te quiero contestar, ¿eh? Sí, espérame, la tinta. ¿Usted? Ok. Ah, mira, entendiste. Vamos a ver si... Si sales con la tuya, ¿no? ¿Por qué? No te alcanza con haberme dejado sin mis amigas en vacaciones. Encima me mandaste esta loca. Ay, no. No, 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 espérate, espérate, ¿ok? Mira, ¿por qué no nos ayudas a cantar? Te lo pido de la manera más rápida, por favor. No, no. Si mi papá sentara que me volvía a subir a cantar, me mata, ¿qué no entiendes? ¿Ves que, mira, eso no va a pasar, ¿ok? Si tú no nos ayudas a cantar, te prometo, neta, 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 te prometo que te voy a ayudar a arreglar las cosas con Selina, ¿ok? ¿Me lo jurás? Te lo juro. ¿Ve, ve, director? Es que es un monumento al mal gusto esta mujer. ¡Qué horror! Prometí ese error. ¿Y sabe lo que hizo este tipo? ¿Se la ligó? ¿Qué? ¿Te la ligaste? ¿A quién te ligaste, papá? Que sí, porque yo le dije a Miguel que se fuera con una excusa y así tú cayeras en mi trampa. ¿Pero por qué me hiciste eso? Roberta, ¿por qué me haces eso? Somos compañeras de la banda. Yo nunca te he hecho algo así. ¿Por qué sí, mía? ¿Por qué tú desconfías de mí, ok? ¿Por qué no te acuerdas cuando me robé la grabadora para que no se alteraran de tus secretos, eh? Pero te pedí perdón. Te pedí perdón y te dije que gracias por haberme ayudado. Bueno, ya, ¿quieres saber dónde está Miguel, sí o no? ¡Ay, me choca! Dime dónde está, dime en este momento dónde está, ¿ok? Porque te voy a matar por el teléfono. A ver, me encanta, me encanta. Tipo, hazte cuenta que estos son mis pompones rosas, ¿no? Y con el uniforme te vas igual, ¿eh? Qué gusto, que nadie me vea, pero bueno. Hazte cuenta que es como así. ¿Cómo es? Me encanta. ¡Eli Huescu! ¡Eli Huescu! Los niños del salón van a ganar porque están súper guapos y son unos campeones. ¿Gobernador o...? No, es, este, líder de un sindicato de pepenadores. Es un puesto muy importante. Amiga, te voy más animada que nunca, ¿qué onda? Ay, sí, ya, decidí que nada tiene por qué hacerme sentir mal y por qué estar llorando todo el día. Es más, le voy a hablar a mi papá y le voy a dar los buenos días. Ay, desde cuando eres tan buena hija, ¿eh? Ay, Selena, quiero demostrarle que teniéndome a mí no necesita a ninguna abogaducha ni a nadie más. Si te estás ligando al prefecto, no es mi culpa y eso es un problema, ¿eh? Porque vamos a ver así a quién corre en primero del colegio. Mira, 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 chiquita, honey. Yo no me llamo Bico Paz. Yo no me ligo a cualquiera. ¿Cómo estamos aquí pasando el rato, niña? Nomás que no te estoy hablando a ti, le estoy hablando a Nico. Salón, salón, Nico. Salón, salón. ¿Se te perdió algo? ¿Qué haces? Las mismas técnicas que tuve que usar con Roberta. ¿Por qué hacen eso? Porque que algún día te quede a ver. No, no. Sí, 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 sí. Lo siento. Es la única manera de que no se me escapen. Tenga que ir por toda la escuela buscándolas. A ver, Lichita, Lichita, Lichita hermosa, preciosa, guapa. Dime, Roberta. Roberta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquila, 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 tranquila. ¿Qué? Espérame. ¿Qué pasa? Es que vino. ¿El papá de Sol? No. ¿Qué te lo ha hecho? Mira, mira. Mira. Ay. Sí. Ay, 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 ay. Ay, profeta, ¿por qué me... ...la que tapa cosas? Te sales del colegio a hacer porquerías y después vienes y dices que nosotros te secuestramos. ¿Qué vas a inventar ahora, Roberta? Por favor, ya di la verdad. ¿Qué quiere usted decir, señorita? Ay, señor, pues que esto es lo que hace su hija cuando dice que está secuestrada. ¡Sacarte fotos! No. No, no, Fabio. Te mentiste otra vez. Papá, no. Esta maldita manía de ser modelo. Es que déjame explicarte. Yo, yo... Ya, ya, cállate la boca. Selena, tú de irla puedes me abusar. Ay, no, no es amiga. Además, ¿cómo crees que mi novia me va a traicionar y hablar mal de mí? Obvio, no. Vámonos, novia. No quiere explicaciones. Nada más, mírese. ¡Mírese, mírese! Selena, tengo una ruga. Si no, si no, de verdad, yo no sé. Ay, aparte, espérense. Mía. Ya empezó un supercambio, ¿me cambié el lipstick? Sí, 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 espérate. Yo creo que eso está muy bien. Porque yo, la verdad, no me quiero quedar aquí todo el verano. Prefiero irme a las damas o algo y ya no estemos aquí sufriendo con la mismada, ¿no? ¿Para qué le preguntas al charrito montaperros si de todos modos a él, la mis, nunca lo ha regañado? ¿O alguien ha visto que hayan regañado a Miguel? No. Selena, tiene toda una colección. No inventes. Esto es mío. Ay, no, 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 no. Esto es mío también. Selena, ¿por qué? No, aquí está tu brocha de blush. Te lo juro, la de puntitos, la de la de la de, ya sabes, la de la caja. Claro, claro. ¡No muevas! Yo creo que tú, es tu piel la que huele tan feo. O sea, la verdad. ¿Qué es esto? Sol, Sol, déjame decirte. La verdad es que tienes una suerte increíble. O sea, te acabas de poner la exclusiva y gran fragancia de pipí de rojo. ¿Qué? ¿Pipí? ¡No! ¡Ayúdenme! Tengo una súper, súper noticia. Ay, que te vas a vivir a tiempo. ¡Wow! Estoy preciosa, ¿no se nota? Estoy muy bien. Oye, no, es que... De verdad, o sea, tienes como que una sonrisa así tipo fingida. Digo siempre, pero ahora más. Entonces, este, pues nada más quería saber si habías cambiado tu problemita de Miguel por otra cosa o cómo. No me importa lo que pienses y lo que opines. ¿Ok? Me voy. Ope. ¡Bótate, Sol, déjame arriba! Bueno, para que al rato en vez de ser RBD... A ti no te pregunte, ¿ok? Sí, amor. A ti no te pregunte. El Charro Vecador y sus bailarines de vez. Bueno, ¿tú qué traes contra mí, eh? Ya, buena onda. O sea, es que todo es... Todo el día con... ¿Quién te importa? ¿Quién te crees? Pues con Sabrina. ¿Qué Sabrina, la bruja adolescente?